Me han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo, yo les digo es el amor de mi vida, gracias por querer, como yo te quiero, no me veo sin ti y no te exagero. Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero se soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida, hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo, y tu mía. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero, pero se soluciona con besos, igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida, hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo, y tu mía.